Miércoles de la quinta semana de Pascua, Semana 1 del Salterio. Memoria de San José, Obrero. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Que te alaben los célicos ejércitos, y que te canten los cristianos coros. Oh preclaro José, que fuiste dado a la Virgen en casto matrimonio. Al advertir su gravidez te asombras, y la duda te angustia en lo más íntimo. Pero un ángel del cielo te revela, que el niño concebido es del Espíritu. Tú estrechas al Señor en cuanto nace, después huyes con Él a tierra egipcia. Luego en Jerusalén notas su falta, y al encontrarlo, lloras de alegría. Más feliz que los otros elegidos, que sólo ven a Dios después de muertos. Tú, por un privilegio misterioso, desde esta misma vida puedes verlo. Por este santo, Trinidad Santísima, déjanos escalar el cielo santo, y nuestra gratitud te mostraremos, con el fervor de un sempiterno canto. Amén. La diestra del Señor lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador. Aleluya. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La diestra del Señor lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador. Aleluya. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos, que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya. De Él todo procede. Por Él existe todo. En Él todo subsiste. A Él la gloria por los siglos. Aleluya. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Él todo procede. Por Él existe todo. En Él todo subsiste. A Él la gloria por los siglos. Aleluya. De la carta a los colosenses. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Aleluya. Servid a Cristo, Señor. El justo florecerá como un lirio. Aleluya. Aleluya. Y se alegrará eternamente ante el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El justo florecerá como un lirio. Aleluya. Aleluya. Cristo el Señor quiso ser tenido como Hijo del Carpintero. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo el Señor, quiso ser tenido como Hijo del Carpintero. Aleluya. Acudamos suplicantes a Dios, Padre Todopoderoso, de quien procede toda la familia del cielo y de la tierra, y dígamosle suplicantes. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Padre Santo, tú que en la aurora del Nuevo Testamento revelaste a José el misterio mantenido en silencio desde el origen de los siglos, ayúdanos a conocer cada vez mejor a tu Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Padre celestial, tú que alimentas las aves del cielo y vistes la hierba del campo, concede a todos los hombres el pan de cada día para su cuerpo y el alimento de la Eucaristía para su espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Creador del Universo, tú que entregaste al hombre la obra de tus manos, haz que los trabajadores puedan disfrutar de manera digna del fruto de su trabajo. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Señor, tú que eres la fuente de toda la justicia y deseas que todos seamos justos, por intercesión de San José, ayúdanos a agradarte en todo. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Haz, Señor, que los moribundos y los que ya han muerto obtengan tu misericordia eterna, por medio de tu Hijo, de María y de San José. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, Creador del Universo, que has establecido que el hombre coopere con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra. Haz que, guiados por el ejemplo de San José y ayudados por sus plegarias, realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.